Nosotros en el 2018 el actor Mauricio Islas reveló que estaba preparando un libro donde hablaría sobre algunas situaciones a las cuales se ha tenido que enfrentar en su vida. ¿Cómo va con este texto? El actor lo revela de primera mano. Estoy muy enfocado, ya va muy avanzado el tema del libro. Estamos en la parte de la estructura, de ponerle el orden de cómo acomodar se amasaca a la casta. De un año para acá, digo, ¿se llamará igual? Yo creo que sí, porque tiene que hablar con mi fórmula de vida, de lo que me ha hecho salir o estar y ser perseverante y ser resiliente y ser tantas cosas que descubres con la edad o con el tiempo. Cuando estás más chavo, simplemente actúas, eres instintivo y te avientas. Pero bueno, con el tiempo hice esa reflexión y me encontré con eso. Y lo estoy tratando de poner de alguna manera en un libro. Y que ese libro sea más que una lectura, se pueda convertir en una herramienta donde yo te pueda compartir muchas cosas y vuelve un libro más interactivo. Quiero que la gente se lleve algo más, quiero que la gente se lleve herramientas. Entonces estoy en ese trabajo, pero indiscutiblemente cada vez estoy más cerca, indiscutiblemente estoy a nada de poderlo lograr, porque ya me apasiona actuar. Pero creo que ahora tengo una misión y es, si mi historia de vida sirve ahora sí de catarsis o de metáfora para alguien y pueda solucionar algo en la suya, estaría increíble. Interesante, qué padre esto que está diciendo Mauricio. Los artistas que son líderes de opinión, que son ejemplo de mucha gente, o si no, por lo menos tienen mucho acceso, mucha gente a ellos, si comparten historias de vida que fueron de resiliencia, o sea, es decir, que triunfaste sobre las batallas, sobre los puntos negros, qué maravilla, ojalá, Mauricio. Te mandamos un abrazo. Exactamente. Y siguiendo con Mauricio Islas, pues también mantiene su participación en la obra 2 más 2, cuya historia lo ha hecho reflexionar acerca de su propio matrimonio, cuando ya lleva 12 años, mira. Lo que realmente propone la obra es qué haces tú con tu relación de pareja después de muchos años. Porque tú eres muy amigo, te vuelves muy papá, te vuelves muchas cosas, pero de repente te olvidas de la parte de la pareja. Y eso es lo que quiere hacer la obra, ya sea la obra, para que la gente se convierta o haga una reflexión, y no convierta, me refiero a, haga una reflexión en cuanto a cómo está su relación íntima, más personal, dejando a lado el trabajo, los hijos, ¿no? Y te hace reflexionar. Yo cuando la leí dije, ¿qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal con Paloma? Digo, no, nos encanta ir al cine. Tratamos de cuidar a medida que podamos ese espacio de seguir siendo novios. Entonces, lo disfrutamos mucho. Estamos muy bien. Paloma y yo ya vamos a cumplir 12 años y la amo por sobre todas las cosas, pero nos llevamos muy bien, platicamos mucho. A veces somos muy amigos, a veces somos muy papás, pero a veces también somos muy novios. Entonces, creo que eso es lo que ha hecho que nuestra relación esté durando lo que llevamos. Qué padre, fíjate, a veces somos muy papás, a veces muy amigos, a veces muy novios. Qué padre, 12 años. Eso me encanta. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión. Imagen Televisión.